Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo NectosD, trayéndoles un nuevo juego para el canal de aquí, de video con amigos, ya saben que siempre sé traer esta serie de videos de diferentes juegos, no es un modo campaña, sino es un juego en general, en esta ocasión estamos con Killing Floor 2, que está gratuito, ay Dios ratos, está gratuito por un par de días creo, y estoy acá con SOTA 2, ¿cómo está SOTA 2? Aquí está Satanás, ¿cómo están? ¿Cómo están? Adiraelus, ya saben su canal de Adiraelus está ahí en la descripción, porque acaso quieren entrar, y bueno, de esa manera vamos a empezar el juego, mucha que, bueno, con la nueva tarjeta gráfica que ahora estoy, pues les voy a mostrar antes de empezar, estoy con el máximo, ultra, 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 y pues con esta cosa que dice NVIDIA Flex, que no sé qué, que dice que pide una 980 o superior, la mía es una 1070, así que de sobra, y pues ya, bueno, el juego me mandó de frente a 4K, pero yo lo bajé a 1080, porque pues mi monitor no es 4K, así que ¿para qué quiero 4K? Aparte que me baja la velocidad del juego, ¿no? Ahora está en 60 y todas las cosas, pero ustedes igual lo van a ver a 30, porque yo no grabo 60, y si grabara 60 pesaría 1000 GB, creo, el video, así que mejor no. Y bueno, vamos a empezar con esto, no sé, tú ya la creaste, ¿no? Estamos juntos. Sí, ya está buscando, ya está buscando. Ahí está, ya está buscando, ah, ¿con gente? Eh, sí. Ah, su Mario. ¿Quieres ir a una privada? No, no, digo, si es que encuentra rápido, mejor, ¿no? Porque ya sabes que esto demora. Sí lo encuentra rápido, ¿no? Aunque yo entré hace un rato, quería probar, entré, y entré al final cuando ya se habían muerto todos. O sea, no mames. Sí. De no más. Ah, no más. Ya empezó en otra partida. ¿Ahí está? Sí, por allá. Qué bonito, o sea, no sé por qué me parece que tiene título como de serie, Killing Floor, algo así, ¿no? Es como que de serie televisión. Y, pues, bueno, el juego ya, pues, el juego. En YouTube. Ah, por ejemplo, acá, mira, me sale a 30 FPS esta cosa. Bueno, acá voy a, bueno, uno puede elegir su personaje que, no me acuerdo dónde era, ¿dónde será? Especialidad. Ah. Equipamiento. Equipamiento. Sí, equipamiento, acá. Tú puedes elegir diferentes tipos de personajes. Hay hombres y mujeres, y, pues, no sé, yo me elegí a ese soldadito, pero voy a probar con otro. Es el que me elegí, Anton Strasser. Ahora voy a hacer... ¡Esto es negro! No, Donald Daniel. ¡Ah, no más! ¡Mi amigo Donald! Pero este es negro. Tiene cara de trasante este tipo. A ver. Con tatú. Esa es la llena. Y con mira... Ah, no, de futbolista, mira. No, con el tatú está más pro. Y, ¿qué más? Tenemos... 58 segundos. Ah, no más, espérate. Me pego, me pego, me pego. Estoy viendo la ropa. Ya, esta azulita porque a mí me gusta el azul. Accesorios. Ahí están las gafas, claro. El sol. Ahí está, un negrazo, listo. Preparado para la acción. Después podemos elegir diferentes tipos de especialistas. Yo me elegí tirador. Pero esta vez voy a cambiar a... Ya, experimento en demolición. Vista, equipamiento. Bueno, ahí te dice las armas con las que viene. Y ya. Nada más. Eso. Preparado. A la verga. Qué pedo. Ok, ya está. ¿Dónde estás? Ah, no va. Tú eres el clásico del T-Line's Love. ¿Dónde va? ¿Dónde va? El bailecito. ¿Y ahí creo que va a la tercera persona? Sí creo que había, no me acuerdo. Porque si hay cámara tercera persona sería bueno. Bueno, vamos a matar a todo el mundo. A la verga, cámara lenta. ¿Quién la activó, güey? ¡A la verga, Craig! Deja de darle. No, 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 no. Ya está ahí en la motosierra tan rápido. ¿En qué nivel está eso? Sí, estamos en la ronda 6. Ah, no más. Ya decía yo. Por eso, güey. Nos hemos unido en la ronda 6. Ahí está. Esa que es el headshot. Ahí está el entrenamiento de Counter-Strike. De tanto que hemos jugado. Claro que es muy diferente al estilo, ¿no? Pero pues sirve. Ay, ¿para qué me juré? No importa. Toma, mirlo. ¿Dónde estás? Te voy a robar granadas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Robar granadas? Ay, Dios. Sí, es que comenzó. Ya viene el huevón. ¡Ese concha su madre! ¡Ay, Acelio! ¡Ay, Flashdown! ¡En detrás de ti, imbécil! ¡Albombón! ¡Tremenda explosión! ¡Mira! ¡Puta, qué bonito se mira eso! En ese momento el juego está a treinta y tantos soles. No sé en dólares, no sé cuánto está. Pero está barato. Y se los recomiendo porque vale la pena. Yo jugué al 1. Traje un poquito de gameplay del 1. Me acuerdo hace años. Sí, jugamos al 1. ¿Y cómo se llama? Si a ustedes les gusta este tipo de juegos donde destruyes a todo el planeta, pues vale la pena. Ahí no le digo. La verdad es que el juego me gusta más que el de Fordeo. Sí, muchísimo mejor. Bueno, porque... ¡Ah, la verdad! Desgraciada, que grita. ¡Ah, la verdad! ¡Me voy a morir! ¿Por qué la tengo? Sí, sí, sí. ¿Y yo me curé? No, no me ha aumentado casi nada. Ven que te la clavo, ven que te la clavo. Me clavo. ¡Oh, qué duro! ¿Dónde está la venta? ¿Dónde está la venta, la hueva? De nuevo, a tope. Está allá, está allá. Está allá de arruinar la banda. ¡No, no, no! ¿Sabías que acá puedes contrarrestar los ataques de los ex con tu cuchillo? ¿Cómo? Ponte el cuchillo y presiona el central. El nuevo central. A ver... A ver... ¡Ah, ya acuso cuando me vaya a atacar! Ajá. ¡Pero déjate pegar, güey! Bueno, ya está. Bueno, la mantén que se ha con cuchillo. Hay que bajar. Me voy a curar, por si acaso. ¡Ah, la verdad! ¿Qué? No tuvo ni una oportunidad. Este mapa se llama El Descendiente. Hay que bajar. Ah, no, no. Literal. Bueno, tengo dos mil sesenta y uno de enero. Vaya que me anda harto. ¡Uy, una bazooka! A la mierda, le vengo una bazooka. ¿La puedo comprar? Ahí está, peón. Comprar. Para lo que me paga. En vez de esta pista... Ahí está, duales. Listo, tengo duales. Vamos a rellenar toda la bazooka. Todo lo que tenga. Ahí está. ¡Ah, güey! Mira mi bazooka. ¡Ah, su madre! ¡Uy, balas! Lo que me falta. Mira, ¿cómo se usa la granada? Con G, ¿no? Ah, con G es la granada. Ah, con G, con G. ¡Ah, maldita tos! ¡Te odio! Yo la amo. Nomás. Cásate con él. Mírame esto, sí. Mírame, mírame. A ver. ¡Ah, nomás! ¿Cómo se lanza dinero? ¡Déjame la gran vez! Con B de dinero. ¡B de dinero! ¡Ah, nomás! Yo sí soy porro. Pero lanzas de uno en uno. No, no, lancé cincuenta. Eh, no, solo me quedaba uno. Por eso lancé uno. Ah, ya, ya. Lanzas de cincuenta. ¡Ah, güey! Y este me... Muérete, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Adoro la cámara lenta. Sí. Se ve toda la... ¡Ah, coño! Pensé que era enemigo, güey. De repente me apareció. ¡Mira ese cliqueo, güey! ¡Quítate a la verga, pierna! ¡Ah, no es Krek! ¿Un qué? Es Krek, el de la motosierra. A ver, usaré mi bazooka. ¡A la baja del mar! ¡Ja, ja, ja! Ya se me hicieron los nombres, ¿o? No es más. ¡Toma, mierda! ¡Para la cara y no muere! ¡Ah, ya, ya! ¡Para la cara y no muere! ¡Dios mío! No sé, como que acá aguanta más el Skye que el Fletcher. Yo ni sé. Yo ni sé. Más aguanta el de la motosierra que ese de rojo. Más aguanta el de la motosierra que ese de rojo. Más aguanta el de la motosierra que ese de rojo. ¡Qué pedo, güey! ¡Ah, la baja! ¡Qué buena forma de mira, güey! ¡Ah, su madre! ¡Qué bonito juego, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Me lo voy a comprar! ¡No sé cómo, pero me lo voy a comprar! ¡Muera, mierda! ¡Tú te lo tienes! ¡Tú lo tienes, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué lo tienes? ¿Por qué no me compras a mí, chingado? ¡A la vez me estoy quemando, güey! Porque vendió un riñón para comprar. ¡Ah, no, no! ¿Qué? ¿Tu riñón valía 30 soles? ¡Qué pedo! ¡A la mierda! ¡Oh, shit! ¡Termende explosión hubieras visto! ¡Ahí te va granadita! ¡Ahí te va otra! ¡Y ahí te va bazooka! ¡Ah, no, a ver, sí! ¡Vive este tipo! ¿Qué te pasa, güey? Ya, murió. Ya, se murió. Le metí el bazooka sobre los G. ¡Ahí te, 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 te río! ¡Ah! Mi arma tiene skin. ¿Ah? Mi arma tiene skin. ¿Ah, sí? ¿Tienes para ponerle skin? ¡Tienes para ponerle skin! ¡Espera! ¡Aca, acá, acá! ¿Dónde estás? ¡Ah, acá! ¡Acá, acá! No sé si la puedes ver tú también para skin. ¡Oh, es que está todo oscuro! ¡Ahí, sí! ¡Oh, qué loco! ¿Cómo le tiras el arma? ¿Con G también? No, con G no. No, punto. Yo le configuré para que sea el punto. ¡Ah! Ya le configuré así. Yo también quisiera golpear, pero con el botón del medio. ¡Como dinero! ¡Yo necesito dinero! ¡Denme dinero! ¡Necesito condición! Me quedó mil. Voy a comprar chaleco, porque el chaleco también es importante. Bueno, acá también las armas, como pueden ver, tienen un peso específico. O sea, no puedes llevar todo. Sería chévere llevar todo, pero no puedes llevar todo. Tienen peso y clase. Tiro dinero. Toma. ¡Pano, no! ¡Venga! ¡360! ¡Ah, está bien! Para la siguiente me compro algo. O puedo vender esto, pero no. Esto es importante. Ahm. Nada, está bien. 10 segundos. Se viene el jeje. ¡Oh, ya se viene ya! ¡Tama, es tan rápido! Sí. Y no me dijo nada. Pero no estoy entrando a 5. No me llamó por teléfono. Espérate que... Cápsula cerrada. A por los sets. Estoy viendo si estoy cargado. Ahí voy. ¡Ah, y otra vez tú! Bueno, es que ya peleé con él. Bueno, yo solito peleé contra él. Pero... Por poquito le gané. Pero en esta pucha. Ya le voy a meter bazooka. Ahora sí estoy preparado. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¡Dónde está! Mírame, mírame, mírame. Haz dos. Estoy, 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 estoy. Estoy, 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 estoy. Y esto. Eso. Ay, ¿cómo haces eso, Verde? ¿Cómo haces eso? ¿Qué? ¿Qué? Espérate, espérate. Toma, mierda. Ahí está. Ahora sí, ahora sí, causa. Ahora sí. Es un toro a frente. Tengo una ametralladora que dispara más rápido. Cargate, güey. Es que lo estamos haciendo mierda, ese tipo. ¡Ay, no, no! Él te está persiguiendo. Cuidado, cuidado. Ah, lanzó Lilis. ¡Oh, shit! ¡Shit, sí, sí! ¡Shit! Mira cómo te cargo la bazooka. Y toda la espalda le di eso. Más difícil es matarlo porque aumenta su vida. Sí, pues claro, cuando te agarra. Pero yo creo que mientras te agarra le puedes seguir disparando. Ah, no, pero me refiero a que mientras más jugadores llegamos, más va a tener en vida. Ah, yeah, yeah, yeah. Bueno, pero está bien. O sea, me imagino que está bien eso porque es balanceado. Si no, imagínate, lo mataríamos ya de 20 balas, ya está. ¡Oh, shit! Hasta que ricas explosiones en 4K Full HD. ¡Claro, claro! Pero bueno, la gente que lo va a ver el gameplay, bueno, lo va a ver un poquito menos. ¡Ah, perdón! ¡Oh, toco chato! ¡Madre! ¡Ah, la mierda! Le metí... ¡Oh, shit! Y ya lo mataron. Y le metí un bazookazo a uno que me estaba agarrando por el ojete. Ya se murió. No, yo quería meterlo en un bazookazo a una... Todos dispararon. Espera, que no está... Otra del tipo. ¡Albaja, cuero! ¡Ay, qué pedo con el negro! Todos botan su plata. Un objeto, cinta de crevisa me han dado. A mí no sé qué me dieron. Un objeto. Premios del equipo, mejores marcas, bajas con cuchillo 0. Contestó la opción. ¿Cuándo te european con el equipo? Aparece arriba a la izquierda. O sea, encima de los jugadores hay que apagarse. ¡Ah! Yo tengo mi cinta de Rambo ahí para ponerme en la frente. Mejores armas, la RPG, la pistolita y tal, la cosa. No, pues está bueno. Yo voto por un aterrizaje de Zed. Bueno, y ahora, ¿qué mapa? Para un mapita más, si yo creo que poné eso a terminar. Yo estoy votando por el aterrizaje Zed. Aterrizaje Zed. Ya, pues. Vamos a ver. A comportamiento. Es una hija de tracción portón de esta opción. A ver... Se ve prometedor. Está desgraduado en la experiencia, premios. Y eso es de premios de equipo que solo es como logros o algo así. Sí, algo así. Bueno. ¿Sabes qué sería interesante? Ah. Un gameplay con suscriptores. No, sí, pero pucha que la posibilidad de que gente tenga este juego, pues no lo sé, ¿no? O sea, yo por ejemplo no lo tengo, ni siquiera. Pero, sería interesante, tal vez en un streaming. Porque hay hasta otras personas. Bueno, es que streaming, bueno, recuerda que yo puedo hacer streaming, pero de repente el juego me va mal, o al revés, ¿no? El streaming me va mal. No, no solamente que no es un streaming. Ah, puedes quedar con suscriptores por Ray y tal y de ahí invitarlos acá. También. O por acá, por el mismo Kurs. ¿Por qué el Kurs? Sí, porque el Kurs es algo básico. Bueno, vamos a elegir a otro personaje. A ver este, no. No. A ver, la chica esa. Oh, no, no. Mira, no, no. Cresta. Cresta azulita, porque no me gusta el azul. Y a ver este azul eléctrico, que ya estaba, ¿eh? Taquetet Metalera Frongel. Pañuelo. Pañuelo eléctrico. Ahí está, ya, listo. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vamos a ver qué podemos meterle ahora. Apoyo. Apoyo tiene escopeta. Comando. Berserker. Berserker que es puro de cerca, ¿no? Armas de cuerpo, Colmo. Pirómano, pistolero, tirador. Con la winchesis o no sé, sí. Superviviente puede llevar cualquier tipo de arma. Ah, ¿sí? Pero tiene granadas normales, ¿no? El pirómano tiene monedó, y así. Bueno, ni siquiera lo usaba tanto la granada. Bueno, intentaré ser superviviente, pero me toca que aleatorio. ¿Cómo? Aleatorio en la primera nota. Ah, sí, en la que toca. Ok. Que me toque. ¿Me dieron una espada? Chivalry, creo. Ah, compartida. Por lo que tengo Chivalry. Hay una espada que nos dan exclusivamente por eso. Ah, vale. ¿Y de dónde subraste esa cosa? Pues le intercambio el juego por otro juego. ¿Qué? ¿Me intercambiaste una espada por un juego? No, no, un juego por otro juego. Al tener el juego Chivalry en mi inventario, o sea, en mi biblioteca de Steam, me dan ese ítem para usar acá. Ya. Ah, ya, el juego Chivalry. El juego Chivalry. Ajá. ¿Y cómo es que tengo la espada? Ah, la puedes comprar en la tienda. Ah. O sea, estoy compartiendo contenido. A lo más. Yo soy Rambo. No sé, estoy acá con otros. Sí, ya te diré. Estoy detrás, estoy allá. A ver, a lo más. A ver, a ver, a lo más opuesto a lo más. Ya. Vamos a la tienda. Estamos en la selva amazónica, aunque de amazónica no tenga nada. Ya comenzaron a aparecer el día. Otra madre, ya empezamos con la cámara lenta y ni siquiera veo ninguno. Lo diré con pistola primero porque si no se me gasta la bala. Y JJ Muñoz, ¿dónde estás? No veo a nadie. En serio, ahí... Está comenzando a aparecer. Yo no veo a nadie. Ah, este ya lo veo uno. Es primera ronda. El chingeki noqueó y... No está mal. Muere, tipo. Acá en la playa hay harto, mira. ¡Almo más! Cuando caliente el sol. Aquí en la playa. Aquí en la playa. ¡Muera, mi hermano! Qué chueco que soy. Y este güey que sigue caminando sin cabeza. Ahora que Necto se está practicando liderar con Rocksmith, hagamos nuestra banda. La banda de Chocito. ¡Almo más! Bueno, tú que sabes cantar, que no sabía que cantas. Cantar. Es mañanita. ¡Muere, mierda! Vamos a cambiar a Wichester. Toma, toma, toma. Eso, chómate. Ahí está. Y está aquí en la playa con tanto zombi. Con tanto sed. Ahí está. Ya los maté a todos ellos. ¡Vámonos! ¿Cómo comprar? ¿Cómo comprar? ¿Y dónde está la espada, pecado? O sea, yo quiero tu espadita. Ahí está. ¡Ay, no más mil cuesta! Pero... No tengo plata. Pero tengo 600. Bueno, después. A la siguiente. A ver, ¿qué puedo comprar? Puedo ya comprar las pistolas avanzadas. ¿Por qué salimos de las cuerdas? Yo en la primera ronda solo me compro munición, chaleco y granadas. Ya, pues, haré lo mismo. Ya me quedé sin plata. ¡Tamón! ¡Sare, cabrón! ¡Qué mamá! A toda derecha, estoy bien. Mira cómo le doy vueltas a la cuchilla. ¿Cuántos? Sí, pero aquí el cuchillo. ¿Cómo? A ver, a ver... ¡Ah, no más, tengo luz! ¿Y cómo de cuándo tenía luz? ¡Ah, no más! ¡Qué pedo! Yo ni sabía. ¡Ah, mira! Pedir curación, seguirme en mercadería, en la tía. ¡Qué moto! ¿Qué estamos atirando? ¡Ah, no más! ¡Queda poco tiempo! ¡Ve! ¡El bailecito! Espera... No, el bailecito para tu comida. ¿Cómo está el bailecito, cabrón? ¡Somos ricos a más no poder! ¡Ja, ja! ¡Tiempo a votar! ¡A matarse! Yo creo que hay una cámara para ver en tercera persona. ¿O no? No me acuerdo. Creo que se había. Tendrías que revisar los controles. La configuración de control. ¡Qué chueco que soy! ¡Cárgame rápido, hija! ¡Qué divertidas son las pistolas, ¿no? ¡No, pues sí que divertidas son las pistolas! ¡A ver! ¡Qué divertidas son las pistolas! ¡Sí! ¡A la vez! ¡El mío cuando me voy a correr canta la canción de Batman! ¡Ah, no! ¡Toma! ¡Qué pedo con esto! ¡Que me explota toda la ca-! ¡Nanananananananananananananananananananananana Batman! ¡Ja, ja, ja! ¡Tire, eso son las pistolas, ¿no? ¡Buenas horas de hacer la Winchester! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Eso, eso! ¡Sómate! ¡Mañana te va a pasar el dolor! ¡A ver, a ver! ¡Ay, shit! ¿Qué son? ¿Cómo se llaman esas arañitas? ¿Son tipo arañitas? ¡Crawlers! ¡Eso son los Crawlers! ¡Los Crawlers! ¡Oh, pues sí! ¡Está bonito! ¡Vamos a ver, ¿qué más? ¡Más salida por acá! ¡Eso es nivel 7! ¡Wii! ¡Nivel 7 de tirador! ¡Nivel 7 de tirador! ¡Ah, le subes el nivel a cada tipo, ¿no? ¡Ajá! ¡Está jugando con diferentes tipos, sólo para ver! ¡Ajá! ¡Me quemó! ¿Qué fue? ¿Por qué te quemas? ¿Dónde estás? ¿En el volcán? En la playa. Hay uno de esos... ...dóces que lanzan fuego. Debería explotar si le disparan en la mochila. En realidad, si explotas y le disparas al cuerpo en lugar de la cabeza. ¡Ah, el cuerpo en lugar de la cabeza! ¡Ajá! ¡Cuando lo matas a puro dispara en un cuerpo, explotas el peñal! ¡No más y cierto! ¡Ja, ja, ja! Ya no veo a nadie, faltan dos. Quizás sea aquí donde vivamos en el futuro. No, pues sí. ¿Dónde está? ¡Mira nada más ese volcán en erupción! Va a erupcionarse, ¿no? ¿Dónde está sacando un bonero? ¡Está erupcionando ya! ¡Ah, sí! ¿No has sentido los sembrales? ¡No! Han habido dos sembrales en la partida. ¡Ah, no, no! Pues ya que erupcione, ¿no? ¡Ok, murió el último! ¡A la tienda! ¡Vámonos a la larga, güey! ¡Ah, mira, acá está abajo! ¡No has sobrevivido, pero abierto! ¡A ver! ¡Ay, no me han dado casi nada! ¡500 igual tengo! Hubiera ahorrado un momento en el anterior. ¡Ah! ¿Dónde están las duales de la... 9 milímetros? ¡Mínimo eso que hiciera! ¿No la veo? ¡Tipo! ¡Favoritos! De verdad que debería poner a favoritos. ¿Cómo pones en favorito? Seleccionas el arma y lo pones ahí, ¿no? Estrellita. Sí, creo. Pistola 9... ¿Qué? Pero no veo la 9 milímetros dual. ¿Acaso? Ah, generalmente en tu categoría al final está. Sí, sí, de verdad. Yo no encuentro. O selecciona la categoría de pistolero y te aparecen todas las pistolas. Ah, verdad por categoría. Ah, ¿no? Ah, verdad. ¡Poste el temblorcito! Sí, 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 ya lo sentí ahí. ¡Vamos, vamos! Alúma, ¿cómo tiemblo en la tierra? Luego vas a ver que el agua se convierte en lava. ¡Octos, Atenors! ¡Octos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Me cerraron la puerta en la cara! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No me ponga la cámara lenta justo ahí! ¡Ay, Dios! ¡Bien, ahí! ¡Explotado! ¡Oh, Dios! ¡La vi en cámara lenta todo el dinero! ¡Ah, sirena! ¡Ah, sirenas son las que gritan, ¿no? ¡Ajá! No me acuerdo porque hace tiempo que... Bueno, yo tengo el Killing Floor 1, pero... ...no jugábamos mucho. ¿Sentís? Estaban las sirenas, ¿eh? Se me acabaron las balillas... ...en la pistola. ¡Ay, Dios! ¡Qué madre! ¡Pincha araña loca! ¡Engendro del mal! ¡Hijo de satán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo que? ¡A mí se me dio el muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡No es mi hijo él! ¡Ese no es mi hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Al menos no es reconocido! ¡Ah, no más! ¡Estoy radiado! ¿Quién falta? ¿Quién falta? Escucho. Y este juego también tiene un soundtrack tan poderoso. ¡Ay, sí! Aunque bueno, él le bajó un poco. Pero no importa. O sea, ese día le subo un poquito más. Ahí le ajusto... ...con el editor de video. Pero creo que la música tiene copy. ¡Uy, me cagas! ¿Por qué no realizaste eso antes? Ahí sí. Es que me estoy segura. No, por favor. Ya valí berenjena. Acá a la derecha me sale la canción con el nombre. ¿Sabes cómo seguir con Vito? ¡Ah! Tienes muy buen instinto. ¡Ah! ¡Me alegra ver este buen día! ¡Hasta valemos berenjena! ¡A ver, qué puedo comprar! ¡Ah! ¡Alguien lo pasó mal aquí! ¡Oh, muy bien! ¡Vamos a arreglarte! ¡Me siento de lujo! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Yo vi una P90 por ahí abajo! ¡Ay, me siguen cuestas ahí! ¡Ah, es un buen... ¡Necesito ayuda! ¡La P90, hermano! Yo estoy con la AUG Quiero comprar esta... Esta metralleta chiquita por si acaso. ¿Quién necesitaría esto? Más sets de camino. Corriendo que es gerundio. ¿Por qué dice corriendo que es gerundio? ¡Ah, me estoy contigo! ¡Te viniste del Tidei! ¡Tú, qué pago! ¡Te voy! ¡Qué furtos movimientos, tío! ¡Ya ven! ¡Queda poco tiempo! ¡Bitch! ¡Jajaja! ¡Fantastic! ¡Gracias! ¡Quiero bailar, Pe! ¿Por qué no me deja bailar? ¡El descanso se ha acabado! ¡De vuelta al culo! ¡Más sets de... ¡Más sets de... ¡Está esperando que baile! ¡Jajaja! ¡Hijo de fruta! ¡Ahí está! ¡Sintuye! ¡Hidra! ¡Por favor, música! ¡No me pongas copia ahora! ¡No me pongas copia ahora! ¡Oh, weeeew! Aunque creo que es música exclusiva del juego Espero que sea exclusiva, porque si no... O sea, es música que han creado exclusivamente para el juego, creo No, pues entonces... No sunde van a ser como si haces, ¿no? ¿Escuchaste ese grito? No... Pero si escuché algo como que... ¡Ahhh! ¡Ah! 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 Ya... Quiere decir que viene uno de esos monstruos evolucionadísimos Ya... ¿Qué significa eso? Que... Puede que venga un Scrake Sí, Scrake para mí Es el de la motocicleta ¡Ah! ¡Esos! ¡Ah! 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 La gritó... ¿Cómo le rebotan las balas en ese cuerpo de metálico que tenía, no? ¡Ah! Eso... eso no pasaba en el primer... No, es que antes solo era simplemente, pues... Reaccionaba con las balas, ahora rebotan Ajá Ya valimos Batiberengel ¿Por qué? Voy a recargar Ahí voy He hecho una fiesta acá en la playa, tantos zombies, tantos... Acá hay un montón también Estoy campeando desde acá arriba Recargo, en cuanto los últimos se vayan al garete, abriré la cápsula de venta ¡Ahhh! Tengo la sirena que vándome en la vida, maldita será Por poppy no la cuenta aquí No, mentira, así eran sus dos nomás A ver, voy, 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 ya estoy en la playa ¡Ahhh! Te adoro mis armas Justo en el dinero Cuando usas el arma cuerpo a cuerpo como los cuchillos Se llena de sangre, si presionas recarga te limpias en la ropa A ver No te vas a despejarse Sobrevives, que da gusto Muy bien Solo tengo 922 ¡Oye, pásate platita, pe! Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento Oh, quería juntar ¡Dos de... dos cinc... dos... un cien, cien, dame cien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Sí, sí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Dónde está! ¡Quiero usar la espada! ¡Ay! Tengo que vender algo así ¡Ahí está! Voy a vender la metralleta, no creo Sí, vamos a vender la metralleta Para comprar la espada y para ver qué tal es Vamos a comprar la espada 1 ¡Ajá! Hay que variar cada cosa Listo A ver, ¿y cómo la...? ¡Ahí está! ¡Ah! 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 Acabo de invertir en ti ¡Ha sido una sabia inversión! Un bailecito acá usa ¡Ahí está! ¡Ahí está, pe! ¡Vaya gente le va a dar! ¡Ahí está! ¡Ahí está, abuevo! ¡Ay, qué bonito! ¡Ahí está! ¡Tengo que apagar la cápsula! Bueno, vamos a usarle espada Me acabo de encontrar una pala Me encontré una pala Vende, abuevo Ah, ya no puede Es muy tarde Vamos a hacer la playita Concentros que no desperdicies tu fortuna Pero mira mi juguete entonces, es el suyo ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, acá, acá Mira mi juguete ¡Heavy me chinga! ¡Heavy me chinga! Es un heavy me chinga ¡Eta P! ¡Espada P! ¡Espada con espada! ¡Eta P! ¡Esta P! ¡Espada con espada! ¡Eta P! ¡Eta P! Mira, mira, se hace la invisible La desgraciada de Eta P ¡Eta P! ¡Esta P! Ahí esta, lo meto Tremendo espada ¡Me cae! ¡Oh, shit! ¡Volcán ya! ¡Sí! ¡Lo tomo, wey! ¿Qué p***? ¡Volcán, mira, wey! ¿Qué p***? ¡P! 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 ¡Que me causa! ¡Parece polo, pe! ¡Ale, pe! ¡Ahí está, pe! ¡Que le meto bala al culo, güey! ¡Que me voy a morir! ¡Parece, güey! ¡Hasta que no se muere este tipo! ¡Ah, vale! ¡Va a quedar sin balas! ¡Un último cariño! ¡Le volví Sky! ¡Ahí está! ¡Ya se murió! ¡Me curo, me curo! ¡Ahí está pura pistola ahora! ¡Ahí dejen algo, pe! Los trocitos, ¿no? ¡Miren nada más cuánta sangre hay! ¡Pobre playa! ¡La playa roja! ¡El de la motosierra, güey! ¡Ya no tengo municiones ni han entregado ahora! ¡Pura pistola, madre! ¡Ahí está picosa! ¡Eso! ¡Métele fuego, güey! ¡A la verdad! ¡Está quemando! ¡Jajaja! ¡Déjame matarlo! ¡Eso! ¡Eso! El fuego le afecta harto a los enemigos, ¿no? Sí Porque veo que el grandote que estaba pegando al aire, ¿no? O sea, pegaba a cualquiera ¡Uy! ¡Cuidado! Sí, 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 sí! ¡Cuidado, cuidado que te quemas! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aquí no me clima! ¡Y la encadrón! No veo a nadie ¿Para qué está? Ya estamos Justo, justo A huevo A huevito A ver, ahora... Bueno, vamos a cambiar la espada, vamos a venderle la espada porque... Necesito algo más interesante aquí Pistola de Klaus, no mames ¡Yo quiero mi P90! ¿Dónde está la P90? P90 alicio 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 Y... voy a vender mi Winchester Ahí me aguanta por otra cosa P90 alicio P90 alicio P90 alicio Las pistolas que me hiciste Aquí puedo ver Elecciones finales, gente Los enemigos se acercan ¿Qué es esto? Es... Es... Cupefuego doble Mmm... 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 A ver... A ver... A ver... Vamos a ver... A ver si me... Voy a vender mis duales para comprar chaleca Rápido... Lo sé si acercas No hay segundos Uy, uy, uy... Mira... A la mierda Me voy a aguantar hasta que venga enemigo Pero mira nada más... Ese as que se maneja el personaje de Necosler Mira nada más... ¡Namás! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! Uy, me encontré una... 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 Como voy machiga el chiriecuta Minigong Ya vienen Ya vienen Ahí viene A la mierda Literally escupe Fuego Ah... Y pues que ya que estamos con Lava pues... Aparte con eso más ¿Qué mejor? Inventible con esto Tun, 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 tun Tun, 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 tun... Tun, 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 tun Uh, chaleco ¿Tengo chaleco witte? Ahí wey, escucho un motosierrita Ahí está el fondo Espérate que estoy cargando P90 hermano, P90 Ahí está la P90 Ahí se me acabó la vez Pistolito A la vez este wey ¿Y ahora qué quieres? Su marido, del marido Ah, tengo 70 de vida Ay wey No te vas a ir directo a la vida No te vas a chaleco, de repente a la vida Muera puto Se enojó, corre, corre La gritona de Mjord me mata Ay Dios No, ¿por qué conmigo? Usted quiere mucho Porque sea mujer no significa que Muere mierda Ah, su madre Vamos ya 35 minutos Oh shit, oh shit, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, me espaldearon Ay puta madre ¿Y ahora qué? Me muero, ahí nomás Y ahí quedó Tienes que esperar a la siguiente ronda Ah, su madre No, ya no me acordaba Yo pensé que ya quedaron Bueno, ¿cuántos quedan? 66 Ah, su madre Me espaldeó No me di cuenta Salí volando Ah, la sirena te salió de acá ¿Por qué no la disparas wey? Estaba disparándole Pero te termino de matar con sus gritos Va a ganar Ah, por eso Acá tus armas están tiradas No te preocupes Luego vienen si las agarras ¿Sí? ¿No se las agarran? No, si tienen alimentario lleno o no Bueno Aunque al menos puede que se les acaben las balas Entonces ahí las van a ar... Bueno, al menos sí sé dónde están Estoy viendo ahí Lo que estás ahí disparándole Ahí a tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda, a tu izquierda Te agarro la altura, se llama No importa, que te agarro la barba Pero puedes agarrarse a mí y venderla también Ya, pues A tu izquierda, cuidado Está cerca Espérale Te botaste dinero wey Sí, ya me di cuenta Dos gorditos a tu izquierda, creo Ahí está, reviví Mis armas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi justo la cápsula está acá Sí, pero ¿dónde están las armas? Sí, ya se han reducido todo ya Está mal Hijos de fruta ¿Qué es esto? Ah, destripador Parece arma de cerca Ah, no ¿Dónde estás? Eh, acá, comprando Ah, ahí veis Le tiro lo que me queda de dinero, 22 Nomás Para un chicle Qué oferta Puta, qué oferta Esta es escopeta, creo, automática Vamos a comprar esto Y me voy a comprar chaleco Y listo Tengo que cerrar muy pronto Cómprate algo bonito Gracias 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 Me regalo plata No me gusta porque se agarró mi espada No me gusta porque se agarró mi espada Queda poco tiempo Se pone a bailar a mi costado Bueno, hasta que dure la partida Será que ya faltan dos oleadas Ah, no, una oleada Viene jefe, ¿no? ¿Viene jefe? ¿Viene jefe? ¿O falta una oleada? No, falta una oleada Bueno, ahora sí no me muero, entonces Ya como todo se llena de cenizas Ay, sí Todo borroso Ya empezó ya Creo que por lo que te dan de experiencia También es el dinero O me equivoco No No El dinero es diferente Es muy diferente Un puntaje diferente Sí, pero sí me dan una recompensa más Al pasar la ronda Ya Bueno, acá no hay nada Mejor regreso Menuda paliza Estamos todos en la playa Deberías Sí, sí, sí Ahí vino un grandote Toma Caramba Ay, ¿por qué justo me meto en medio? Son dos Muere miércoles Qué duro Qué duro Qué es este tipo Ah 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 Baja vida Mucha vida Ya no tengo Chaleco Dejame entrar a ángulo No Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Hasta con dinero Le pego el garajo jajaja ya está ya está ya se murió no sé hasta ahí tiene la vuelta de la desesperación toda la cara te voy a dar si el fuego le quita mucho más a este tipo cuidado cuidado que ya se enojó no mames la siren está con media cabeza cuidado se va a morir se va a morir se murió pero casi se muere el otro ya me quedé sin balas en la escopeta en cuanto los últimos se vayan a la cápsula de venta me siento de lujo gracias te voy a partir en el agente no se corta no tengo balas aquí ay dios bien no queda mucha batalla todavía vamos a ver caer jamare dejen balas hijos de fruta ese flexpaw nos supone que lo mató muere de tensión no se jamare jajaja la verdad que estás delante de mi ah el otro es el otro si jajaja ya te escuché ahí cantar batman jajaja jajaja ay we mmm hay algún arma que valga más de dos mil o algo así no no ah no se creo que no jajaja 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 bueno ahora me sobra el dinero ahora te sobra ya cañon de río este es el que yo este es el que compre esa vez todas las pistolas esta mare querrís que comprámelas porque 2300 tienen yo si pues que no me dejó comprar y me han dado un montón de plástico Patriarca, bueno, aunque sea, cambiamos. ¿Esto es el Patriarca? Sí, ese es el clásico, güey. Ha revolucionado. No tengo más. El Patriarca 2.0. ¡Ay, güey! ¡Tamare! Disparé por imbéciles. ¿Dónde está? Otra que me lo chido. Otra. ¡Ay, güey! ¡Tamare! ¡Esto es medio aparente! ¡Me mató! ¡Tamare! ¡Metió su tele por este tipo y me mató! Ahora tengo mi arma. Mi arma es Power. Al menos que ya la tengas. Ahí yo tenía esa de plasma, no sé qué era. ¡Ay, Tamare! ¡Qué mamá! ¡Uy! ¡No me hicieron ni aguantar la acuidad! ¡Está enfrente tuyo! ¡Corre, corre! ¡Cúrate, cúrate! ¡Está yendo hacia donde él! ¡Está yendo ahí! ¡Que no se escape porque se ha curado! ¡Ah, se va a curar! ¡Se curó ya! ¡Seguró más! ¡Tamare! ¿Cómo me va a matar a ver ese hijo de fruta? Pero ya le falta poquito, ¿no? ¡Pero te aparezco enfrente! ¡Aparece enfrente a mí y me mete un bazookazo directo en toda la cara! ¡Ya se curó! ¡Sí, ya se curó! ¡A la mierda! ¡Con el todita la vida mejor! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aaah! ¡Eso me ha traído a la mierda! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¿Dónde está? ¡Ahí, ahí está! ¡Ahí enfrente, enfrente! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ventele bala, güey! ¡Tienes una escopeta a tu derecha! ¡Tiran! ¡Sí, pero estoy con la alimentaria full de espacio! ¡Alto de ver a mi compañero moriré a mi costado como un trapito! ¡Se va, se va, se va, se va, se va a escapar, se va a escapar, se va a escapar! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se va a escapar, se va a escapar! ¡Y al estoniano! ¡¿Qué?! ¡Pero si está enfrente! ¡¿Cómo se cura?! ¡Cuidado, está enfrente tuyo! ¡Cúrate, güey! ¡Me está cargando a mi aventura! ¡Dispárale atrás! ¡Ahí tienes una invisible! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Ahí, ahí! ¡Frente! ¡Justo enfrente! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, madre! ¡Hijo de fruta! ¡No es justo! ¡Yo debería estar vivo! ¡Maldita sea! A mí me agarró directo, fue todo el golpe. ¡Qué mala suerte que tengo, cariño! ¡Ay, que a mí me dicen que defian los S's! ¡Todo me están pegando! ¡Vale! Pero bueno, al menos eso no es el jefe. Pero se está escapando, ¿no? ¿Ya se escapó? ¿Por qué no lo veo? Ya se curó otra vez. Bueno, se cura menos cada vez, ¿no? Pero... Pero si es matarlo por lo más rápido posible. ¿Se podrá matar a la primera? ¡Sí, sí! Es que se la agarra bien con punta, ¿eh? ¡Ahí viene, ahí viene! ¿Por allá? Sí, 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 ahí está, está viniendo, está viniendo, está de tu izquierda. Detrás tuyo. Cuidado, cuidado. Está yendo por la otra. ¡Cuidado, se fue el truco! ¡Cada madre! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sale, salí, salí, salí! ¡Corre, no más! ¡Corre, corre, corre! ¡Noooo! ¡Satanal! ¡Noooo! ¡Satanal! ¡Noooo! Es que es lo más difícil de matar que el Dr. Hansel. ¡Ah, man! Es que es lo más difícil de matar que el Dr. Hansel. ¡Ah, a su madre! Sí, este pez por lo que se cura, güey. ¡Eso está escándalo! ¡Aquí el otro se cura menos, güey! ¡No, el otro te tiene que agarrar para curar! ¡No, granadas! ¡El otro se tiene que agarrar para curar! ¡Eso no tiene escudo, granadas! ¡Aquí se viene con ametrallador, depende! ¡Las misiles! ¡Ah, no! ¡No, por eso me ha matado de una! ¡A ti todavía te agarró con la trayeta! ¡Ah, no! ¡Ah, me ha mandado los misiles en toda la cara! ¡Por eso me morí a la primera! ¡Mira, está hablando de misiles! ¡Dónde está, muerto! ¡Uy, está, madre! ¡Más que este que está buggeado! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere, se muere! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátame golpe! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Ah, su madre! Y si tú estabas de superviviente normal, ¿eh? Imagínate cómo serán los difíciles. ¿Te acuerdas cómo era el... ¡Uy, mi madre! Sí, era recontra difícil. Y eso que estaba nomás sin normal, en difícil, a veces. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado este gameplay de... De... Killing Floor 2. Obviamente está buenísimo el juego. Está gratis solo por un par de días. Pero está barato y vale la pena. Si es que a ustedes les gusta este tipo de juegos. Obviamente, a mí me gusta. Y es mejor que estar disparando preciso, como en el Counter-Strike. Pero... Ya, pues depende de cada uno, ¿no? Y bueno, nada. Así que, si desean más de este juego, obviamente, pueden ahí poner en el comentario. Que desea más de Killing Floor 2. Y... Obviamente, denle like, compartan el video y suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. ¡Adiós!